Música Y como si, para que no quede dudas de que realmente ese muchacho es endiablado cogiendo las cosas ajenas en la finca donde no produce Entonces vamos a ver esta entrevista que le hizo Informativo Gites Puebla, vamos a ver No, incluso yo estaba buscando leña para mi madre Que, para cocinar Entonces ellos agarraron y me salieron dos empleados y me encañonó uno Y me metieron a su finca Encañonado Ok Dentro de la finca Me amarraron Querían que yo me montara un saco de cacao Obligado Yo no podía agarrarlo para montármelo Sin yo estar robando Y haciéndome fuerza Que sí, que sí, que tú estabas robando Y yo que no Correcto Se dice que tú Mencionaste algunos cuantos nombres Incluso uno de los ahorita viene llegando aquí Tú mencionaste unos cuantos nombres de personas que supuestamente son las que te compran a ti ¿Es cierto eso? No, ellos no me compran Si no, yo tuve que mencionarlos porque me tienen encañonado Haciéndome fuerza, encañonado ¿Quién te compra? Obligado yo me entrañe a Lolito A Misael A Orlando Pero ¿Por qué tú lo mencionaste a ellos y no a otra gente? ¿Por qué tú mencionaste a Lolito? Porque ellos son de aquí mismo Y eso era lo que conocía Y esas son las gente que yo conozco Correcto Como compradores de cacao Entonces ellos me hicieron fuerza Ya Presión con una escopeta para que yo hablara O sea, cuando tú estabas amarrado ahí Te tenían apuntado con una escopeta Con una escopeta y dándome golpe Correcto Entonces, una pregunta ¿Tú has robado en esa finca? No, en esa finca yo no hubiera robado En esa no Incluso yo les dije Que sí, que yo estaba robando desde el 2000 Pero mentira Si no me están encañonando ¿Por qué ellos te acusan a ti de robar en esa finca? No, es que ellos todo el tiempo han sido así Nada más no es a mí que me han metido ahí a esa finca Han metido varias personas Correcto ¿Pero tú has hurtado algo, has robado algo en alguna otra finca de aquí de la comunidad? Ah, de una agricultura O sea, tú admites que sí ¿Es verdad que tú desarmaste un guaya y le quitaste el fusil en agricultura? Ah, porque me agorpeó Si él me tiene en el suelo ahí dándome golpe, golpe Y ya lo último me dice agarra el cubo de cacao para llevarte preso Sí Entonces yo en debe le agarré el cubo de cacao que lo agarré fue a él y le entré a golpe Y le quité su copeta Ya Y tuvo que salir afuera conmigo a la pista Pero obligado si me estaba dando golpes Correcto Entonces tú habías robado en agricultura o no hay En agricultura, a ellos nunca le hubiera robado Correcto, correcto ¿Es cierto que tú la demandaste a la dueña de la finca? Sí, yo la demandé ¿Por qué la demandaste? Pues los golpes que me dieron y el secuestro dos días en esa finca amarrado Durante dos días en la finca Dos días amarrados duró en la finca Bueno, entonces vamos a ver el testimonio de un guardián De un vigilante privado Que sorprendió a este caballero también robando Vamos a ver Esa persona, cuando yo, yo soy nuevo en agricultura como seguridad Cuando llegué allá me dijeron Oye guardia, lo suyo anda de lo que acaba Pero tienen que tener cuidado con un ladrón que hay del aguacimo Ese ladrón es tan Es un ladrón tan activo Que un guardia del ejército aquí en los de Salmón Le quitó su ecopeta El guardia lo encañonó porque lo interceptó con un cubo de cacao Pero cuando él se sintió cogido Dijo, guardia, tiene creaciones conmigo Voy preso a donde me lleve Pero ni me dé golpe, ni llevo el cacao Le digo, guardia, ¿cómo que tú no vas a llevar el cacao? Dice, sí Yo te dije a ti que no lo llevo el cacao Nada, tuvieron intercambio de palabras Y el guardia vio que para llevarlo tendría que matarlo Le puso el seguro a la ecopeta Agarró el guardia el cubo de cacao Y la ecopeta lo echó por delante Pero él le llevaba la idea de cómo desarmar el guardia A poca distancia desarmó el guardia Se fueron a los golpes Pero ella era más fuerte que el guardia Ella acabó con el guardia y lo hizo preso El guardia llevaba el cubo de cacao Para al lado de la guásima Preso El ladrón llevaba el guardia Pero a mucho caminar por allá Se interceptó con un civil Amigo de los dos, como quien dice Si oye muchacho, el demonio Dale esa ecopeta a esa guardia Dice, ay sí pendejo, si se la doy, me mata Pero el civil enfrentó el problema Y dice, oye yo te la entrego a ti Pero si se la da el guardia Sabe decir que me va a matar Dice, sí, 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 pasame la ecopeta El ladrón le entregó la ecopeta al guardia Al civil Y se mandó huyendo Entonces ya a una distancia El civil Dice, usted en guayas Pero si ese tipo te hubiera llevado Porque él quizás pensaba Te hubiera matado a ti Pero el guayas se sentía nervioso Llamaron a la oficina de agricultura A que mandara a un hombre Para buscar el cacao El caso del guardia Llegó a la jefatura Y el guayas fue cancelado Pero el guayas Yo no tengo conocimiento Supuestamente El guayas es sureño Y él desde que lo cancelaron Tuvo que coger su destino Hacia su casa O sea que este señor Tiene bastante tiempo ya Sustrayendo frutos Que él no produce Así es bueno Usted no siembra el producto Y va y cosecha Es dichoso que está vivo todavía Pero él está demandando ahora Vayan a ver como son las cosas En este país ¿Qué por qué? Eso es cuando la dejas Más información ¡Suscríbete al canal! Gracias.